...y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. Muy buenos días, único que nos sona con su presencia. Mi nombre es Daniela, usted ha seguido en Montoy, y tengo a bien recitar, ay, cómo me duele, coronel. Ay, cómo me duele, Guatemala, tu miseria, tu hambre, tus sandrascos, tus muchachos ignorantes, tus campesinos y obreros malalimentados. Ah, cómo me duele, Guatemala, tanto egoísmo, tanta pereza, tanta irresponsabilidad, tanta brutalidad. Pero yo te canto, mi Guatemala, yo le canto a tus hijos laboriosos, a tus hombres y mujeres, trabajadores y responsables. Y ayudan a los demás, con generosidad constante. Yo te canto, mi Guatemala, yo le canto a mis padres, a sus vidas, a su cariño y su leche. Le canto, mi Dios. Le canto a tantos ideales nobles y a tantas vidas dedicadas al servicio de los otros hombres. Yo te canto, mi Guatemala, yo le canto a tu tierra fuerte de olores penetrantes, El trópico que se canta por los cinco sentidos A los jaguars y los pumas de tus héroes A las erupciones violentas de tus volcanos A los muro de tus labios A tus tormentas tropicales Yo le canto al rancho de paja Al perro que labra Al cerco y al hambre A los maizales de campos y ricos Buenemala, eras fuerte En piel antigua Estela vayas Calles empedradas A cara de flor A la mesa de batir y puates Mueles a tela de indio A cándaro de bar A incienso acoroso A cerrín de ti Para más incienito Y para alfombra de semana Déjame que te cante Déjame que te llore Déjame que luche por tu desarrollo Por tu gente Por tu pueblo Por mi pueblo Déjame que te sueñe a plenitud Déjame que te llame María linda María linda churamar María linda churamar Déjame que te sueñe con justicia social en paz Trabajadora Llena de progreso De generosidad Y de educación Porque cuando no te sueño Me duele el Guatemala Me duele el estómago Lumbriciento de tus niños El hambre de tus hombres Que no han probado Sino maíz Y frijol La frivolidad Torpe de tantos ricos Repletos de dinero Pero infelices Me duele patria mía El hambre de tus borrachos Y que se enfrena De tus niños Que se sienten bestias Que carecen de espíritu Y de ideal Que solo aspiran A comer Y a dormir Distraerse E ingerrar hijos Y morir ¡Ay! ¡Cómo me duele patria mía! ¡Ay! ¡Cómo me duele Guatemala! Lloro Y trabajo por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!